Música Tú, mi otra parte que esperaba Lo que siento aquí en mi alma Lo siento en mis sentidos Tú, que endulces la palabra Y cuando te callas El silencio sabe a ti Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Voy a buscar en el cajón Todo lo más posible La llave para abrir tu corazón Inresistible Tu flores para que te entre a mi manera Y un sol para que te pido Aprende casi mi Y un poquito no te he llamado Y un poco de la mano 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 Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos me siguen La llave para ti, tu corazón me desistiré Mi corazón es para tener que a mi manera Tu sombra de la lluvia perfecta Y en un partido de vela Tu cuerpo me levanta, me levanta Y en un partido de vela Tu cuerpo me levanta, me levanta Mi corazón es para tener que a mi manera Tu sombra de la lluvia perfecta Todos los besos me siguen La llave para ti, tu corazón me desistiré Mi corazón es para tener que a mi manera Tu sombra de la lluvia perfecta Y en un partido de vela Y en un partido de vela